¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya habías tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya habías tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Esta es la historia de un muchacho que un día Al terminar uno de nuestros conciertos se nos acercó y nos dijo Yo soy seguidor de ustedes Su vida es muy diferente a la mía Ustedes cantan sus canciones y yo trabajo cargando ladrillos Pero cuando los escucho cantar pienso que somos lo mismo Perdonen ustedes el atrevimiento Pero ustedes que vienen y van quizás me puedan ayudar Y secándose una lágrima en el ojo Y echando mano a su bolsillo Esto fue lo que nos dijo Llévele esta carta a mi mamá Quizás pronto usted cantará en mi pueblo Yo no tengo conocidos ni parientes Sé que usted comprenderá mi osado atrevimiento Mi pueblito es colonial y pintoresco Sus calles son de tierra, no hay cemento En la plaza hay una imagen de San Judas A la cual me encomendé cuando me vine a esta aventura Por la calle principal está su casa Es distinta de todas las demás Ahora tiene techo de concreto Está pintada de azul Casi como el mismo cielo Efectivamente estaba escrito en el destino Que nuestra música siguiera ese camino Y llegara hasta ese pueblo Fue muy fácil ubicar aquella casa Que era la más triste y pobre de todas Me abrió la puerta una viejecita Que apenas en pie se sostenía Y con cierta incertidumbre Y un vejo en su mirada Me dijo Dígame señor Señora buenas tardes Mis respetos Su hijo me dio algo para usted Es una carta de la cual aquí le entrego He cumplido mi promesa y mi camino Seguiré Me di la vuelta y la señora interrumpió Usted disculpe la molestia y me miró No sé leer porque nunca tuve escuela Sé que usted comprenderá Léamela por favor Claro que sí señora Con mucho gusto Octubre 13 de 2012 Los Ángeles, California 8.59 de la noche Esto es lo que decía Aquella carta Madre querida No sé por dónde empezar Comenzaré Diciendo que te extraño Extraño las tortillas que me hacías Extraño tus regaños Extraño tu comida Acá mi vida es como siempre una rutina Tengo dos chambas y a veces no me la acabo Pero no importa que me mate trabajando Pa' que no les falte nada Pa' que no anden batallando Precisamente hoy se cumplen 13 años De aquella tarde De aquella tarde que me vine pa'l gabacho Sus bendiciones Si surtieron el efecto Darles gracias a mi viejo Si sirvieron sus consejos Madre querida Mi viejita consentida Espero estar el día de la despedida Te lo prometo pronto voy a regresar Para realizar mi sueño De volvernos a abrazar Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que las quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Música 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 Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar que nunca había llorado Por el contrario me burlé de aquellas que una vez su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra y una y él se entiende en la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme La que robó mi corazón y la dejé partir nomás por no rogarle En los amores hay derrotas por eso entre las copas me vine a refugiar Y en la mesa del rincón me llevan la botella que no me vean llorar En Chihuahua lo agarraron sin tener una razón Y después lo torturaron sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa a Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor que en el suelo demostraba De la nave reportó todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Que con pinzas machacaron partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Se oían gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no se reía Y más los amenazaba El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato El helicóptero se alzaba Y va a estrellarse Y va a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaba Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo Gran recuerdo Les dejó ¿Por qué voy a llorar Cuando te vayas Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente Este cariño ardiente Como el fuego Si sé que el fuego Se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar Cuando te alejes Y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar Por tu abandono Si ni parientes somos Lo mismo a mi me da? Si antes que tú Yo había tenido otros amores Que en su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar Cuando te alejes Y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar Por tu abandono Si ni parientes somos Lo mismo a mi me da? Si antes que tú Tú ya había tenido Otros amores Que en su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí Esta es la historia De un muchacho Que un día al terminar Uno de nuestros conciertos Se nos acercó Y nos dijo Yo soy seguidor de ustedes Su vida es muy diferente A la mía Ustedes cantan sus canciones Y yo trabajo cargando ladrillos Pero cuando los escucho cantar Pienso que somos lo mismo Perdonen ustedes El atrevimiento Pero ustedes que vienen y van Quizás me puedan ayudar Y secándose una lágrima en el ojo Y echando mano a su bolsillo Esto fue Lo que nos dijo Llévene esta carta a mi mamá Quizá pronto usted Cantará en mi pueblo Yo no tengo conocidos Ni parientes Sé que usted comprenderá Mi osado atrevimiento Mi pueblito es colonial Y pintoresco Sus calles son de tierra No hay cemento En la plaza hay una imagen De San Judas A la cual me encomendé Cuando me vine Esta aventura Por la calle principal Está su casa Es distinta De todas las demás Ahora tiene Techo de concreto Está pintada de azul Casi como el mismo cielo Efectivamente Estaba escrito en el destino Que nuestra música Siguiera ese camino Y llegara hasta ese pueblo Fue muy fácil Ubicar aquella casa Que era la más triste Y pobre de todas Me abrió la puerta Una viejecita Que apenas en pie Se sostenía Y con cierta incertidumbre Y un vejo en su mirada Me dijo Dígame Señor Señora buenas tardes Mis respetos Su hijo me dio algo Para usted Es una carta De la cual aquí le entrego He cumplido mi promesa Y mi camino Seguiré Me di la vuelta Y la señora interrumpió Usted disculpe la molestia Y me miró No sé leer Porque nunca tuve escuela Sé que usted comprenderá Léamela por favor Claro que sí señora Con mucho gusto Octubre 13 de 2012 Los Ángeles, California 8.59 de la noche Esto es lo que decía Aquella carta Madre querida No sé por dónde empezar Comenzaré Diciendo que te extraño Extraño las tortillas Que me hacías Extraño tus regaños Extraño tu comida Acá mi vida Es como siempre una rutina Tengo dos chambas Y a veces no me la acabo Pero no importa Que me mate trabajando Pa' que no les falte nada Pa' que no anden batallando Precisamente hoy se cumplen 13 años De aquella tarde que me vine Pa'l gabacho Sus bendiciones Si surtieron el efecto Dale gracias a mi viejo Si sirvieron sus consejos Madre querida Madre querida Mi viejita consentida Espero estar el día De la despedida Te lo prometo Pronto voy a regresar Para realizar mi sueño De volvernos a abrazar Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que las quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Allí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario Me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella Y la tuve a ella Y una y el sentí en la boca Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Si oían gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no se reía Y más los amenazaba El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabían Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato Helicóptero Helicópteros se alzaban Iba a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaba Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Esta es la historia de un muchacho Que un día al terminar uno de nuestros conciertos Se nos acercó y nos dijo Yo soy seguidor de ustedes Su vida es muy diferente a la mía Ustedes cantan sus canciones Y yo trabajo cargando ladrillos Pero cuando los escucho cantar Pienso que somos lo mismo Perdonen ustedes el atrevimiento Pero ustedes que vienen y van Quizás me puedan ayudar Y secándose una lágrima en el ojo Y echando mano a su bolsillo Esto fue lo que nos dijo Llévenle esta carta a mi mamá Quizá pronto usted cantará en mi pueblo Yo no tengo conocidos ni parientes Sé que usted comprenderá mi osado atrevimiento Mi pueblito es colonial y pintoresco Sus calles son de tierra, no hay cemento En la plaza hay una imagen de San Judas A la cual me encomendé Cuando me vine esta aventura Por la calle principal está su casa Es distinta de todas las demás Ahora tiene techo de concreto Está pintada de azul Casi como el mismo cielo Efectivamente estaba escrito en el destino Que nuestra música siguiera ese camino Y llegara hasta ese pueblo Fue muy fácil ubicar aquella casa Que era la más triste y pobre de todas Me abrió la puerta una viejecita Que apenas en pie se sostenía Y con cierta incertidumbre Y un vejo en su mirada me dijo Dígame señor Señora buenas tardes mis respetos Su hijo me dio algo para usted Es una carta de la cual aquí le entrego He cumplido mi promesa y mi camino seguiré Me di la vuelta y la señora interrumpió Usted disculpe la molestia y me miró No sé leer porque nunca tuve escuela Sé que usted comprenderá Léamela por favor Claro que sí señora Con mucho gusto Octubre 13 de 2012 Los Ángeles, California 8.59 de la noche Esto es lo que decía Aquella carta Madre querida no sé por dónde empezar Comenzaré Comenzaré diciendo que te extraño Extraño las tortillas que me hacías Extraño tus regaños Extraño tu comida Acá mi vida es como siempre una rutina Tengo dos chambas y a veces no me la acabo Pero no importa que me mate trabajando Pa' que no les falte nada Pa' que no anden batallando Precisamente hoy se cumplen 13 años De aquella tarde que me vine pa'l gabacho Sus bendiciones si surtieron el efecto Dale gracias a mi viejo Si sirvieron sus consejos Madre querida mi viejita consentida Espero estar el día de la despedida Te lo prometo pronto voy a regresar Para realizar mi sueño De volvernos a abrazar Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los amores En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a repugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Allí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra Y una y él sentía en la boca Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle En los amores En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a repugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Se oían gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no se reía Y más los amenazaba El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando Aquila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato Helicóptero Helicóptero se alzaban Y iba a estrellarse Al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaba Dijo adiós Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó En Chihuahua y Sinaloa En Chihuahua y Sinaloa En Chihuahua y Sinaloa En Chihuahua y Sinaloa Aren't you something to admire Cause your shine is something like a mirror And I can't help but notice You reflect in this heart of mine If you ever feel alone And the glare makes me hard to find Just know that I'm always parallel On the other side Cause with your hand in my hand And a bucket full of soul I can tell you there's no place We couldn't go Just put your hand on the best I've been trying to pull you through You just gotta be strong Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that set in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you Once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making Two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Aren't you something unoriginal? Cause it doesn't seem merely assembled And I can't help but stare Cause I see truth somewhere in your eyes Ooh, I can never change without you You reflect me I love that about you And if I could I would look at us all the time Cause with your hand in my hand And a bucket full of soul I can tell you there's no place we couldn't go Just put your hand on the best time I've been trying to pull you through You just gotta be strong Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that I set in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you Once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear it's this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that I set in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you Once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear it's this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Staring back at me Like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear it's this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger I couldn't get any bigger My mirror staring back at me Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back Memories bring back Yo There's a time that I remember When I did not know no pain When I believed in forever And everything would stay the same Now my heart feel like December When somebody say your name Cause I can't reach out to call you But I know I will one day Yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday Yeah But everything gonna be alright Gonna raise a glass and say Hey Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not Cause the drinks bring back All the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back Memories bring back Yo Memories bring back Memories bring back Memories bring back Yo There's a time that I remember When I never felt so lost When I felt all of the hatred Was too powerful to stop Oh yeah Now my heart feel like an amber And it's lighting up the dark I'll carry these torches for you That you know I'll never drop Yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything gonna be alright Go raise a glass and say Hey Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not Cause the drinks bring back All the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back All the memories And the memories bring back Memories bring back Yo Yeah, 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 yeah Yeah, 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 no, no Memories bring back, memories bring back, yo Esta es la historia de un muchacho que un día al terminar uno de nuestros conciertos se nos acercó y nos dijo Yo soy seguidor de ustedes, su vida es muy diferente a la mía Ustedes cantan sus canciones y yo trabajo cargando ladrillos Pero cuando los escucho cantar pienso que somos lo mismo Perdonen ustedes el atrevimiento, pero ustedes que vienen y van quizás me puedan ayudar Y secándose una lágrima en el ojo y echando mano a su bolsillo Esto fue lo que nos dijo Llévele esta carta a mi mamá Quizá pronto usted cantará en mi pueblo Yo no tengo conocidos ni parientes Sé que usted comprenderá mi osado atrevimiento Mi pueblito es colonial y pintoresco Sus calles son de tierra, no hay cemento En la plaza hay una imagen de San Judas A la cual me encomendé cuando me vine esta aventura Por la calle principal está su casa Es distinta de todas las demás Ahora tiene techo de concreto Está pintada de azul casi como el mismo cielo Efectivamente estaba escrito en el destino que nuestra música siguiera ese camino y llegar hasta ese pueblo Fue muy fácil ubicar aquella casa que era la más triste y pobre de todas Me abrió la puerta una viejecita que apenas en pie se sostenía Y con cierta incertidumbre y un vejo en su mirada me dijo Dígame señor Señora buenas tardes mi respeto Su hijo me dio algo para usted Es una carta de la cual aquí le entrego He cumplido mi promesa y mi camino seguiré Me di la vuelta y la señora interrumpió Usted disculpe la molestia y me miró No sé leer porque nunca tuve escuela Sé que usted comprenderá Léamela por favor Claro que sí señora Con mucho gusto Octubre 13 de 2012 Los Ángeles, California 8.59 de la noche Esto es lo que decía Aquella carta Madre querida no sé por dónde empezar Comenzaré diciendo que te extraño Extraño las tortillas que me hacías Extraño tus regaños Extraño tu comida Acá mi vida es como siempre una rutina Tengo dos chambas y a veces no me la acabo Pero no importa que me mate trabajando Pa' que no les falte nada Pa' que no anden batallando Precisamente hoy se cumplen 13 años De aquella tarde que me vine Pa' el gabacho Sus bendiciones Sus bendiciones si surtieron el efecto Dale gracias a mi viejo si sirvieron sus consejos Madre querida Madre querida mi viejita consentida Espero estar el día de la despedida Te lo prometo pronto voy a regresar Para realizar mi sueño De volvernos abrazar Dios mío Música Música Gracias por ver el video.